Hola Heriberto, bueno ha sido un día largo, Javier llegó sobre las 12 del mediodía a Heathrow fue a una clínica, a un hospital en donde se le hicieron los exámenes de rutina, las pruebas de esfuerzo, sangre todo lo que implica tener la certeza de que el futbolista está bien para unirse a su nuevo club sobre las 3 de la tarde llegaba aquí a Romford donde tiene el campo de entrenamiento, es el primer equipo del West Ham United que está vacío porque el primer equipo está en Alemania, comenzó hoy una pretemporada, la segunda parte de la pretemporada con un partido doble, son dos partidos contra el mismo rival, el Werder Bremen que se van a jugar el fin de semana un equipo que comparte sponsor con el West Ham United, pero aquí llegó Chicharito sobre las 3 de la tarde después llegó Sullivan, uno de los dueños de este equipo para firmar el contrato, para hacerse las fotos de rutina lo entrevistaron también los medios oficiales del club, en una entrevista que seguramente van a difundir en muy poquitos minutos y que vamos a tener la posibilidad de escuchar a Javier Hernández hablando en inglés y también en castellano pero ya ha habido un comunicado oficial en donde Javier Hernández brinda las primeras impresiones ha firmado, repasando un poco los números, por 16 millones de libras esterlinas, más de 20 millones de dólares y por 3 años un contrato importante, decía Chicharito que está feliz por volver a la mejor liga del mundo y su dorsal va a tener el nombre de su apodo, Chicharito, un futbolista que está muy contento y desesperado porque arranque ya la liga para jugar aquí nuevamente en la liga inglesa